Música Hola soy Tony y con el personaje Tony Imperator os a moda a nivel 200 del gremio Tarsoul del servidor alma Estoy en la llanura de Kania, en el circo de Kania, en la posición menos 10 menos 43 Esta es la zona del circo de Kania, he llegado a través del zap de menos 14 menos 47 Para luchar y conquistar la pajarera de Torpestruz para personajes nivel 130 más Para ello hay que subir por esta escalerita de piedra en menos 10 menos 43 Hay que ir hacia la derecha, hay que llegar hasta la cima, hay que entrar por esta pajarera Ahora subir las escaleritas de la derecha, más escaleritas, venga para arriba Y por fin llego hasta menos 10 menos 44 Donde me está esperando Hornotólico, con el que hablo El pabellón de las Pestruces está cerrado al público, guapetón Sin embargo si crees que estás preparado para calmar los ardores de estos Pestruz Puedo dejarte entrar con esos ojitos, solo te pido que me des la llave para demostrar que no eres un simple turista La dirección del parque rechaza toda responsabilidad en caso de accidente, majete También es importante que sepas que el llevar pluma en el trasero puede tener consecuencias desagradables Chato, si yo fuera tú me vestiría más de crato Aquí le puedo ir la llave o el manojo de llaves, yo voy a utilizar el manojo de llaves ¿Seguro que quieres utilizar el manojo de llaves para entrar a Bribón? Sí Y ya estoy dentro de la pajarera de Thor Pestruz Y en la sala 1 nos vamos a enfrentar a Pestruzatón de nivel 112, Pestruzota 111 y Pestrucillo 110 Así comienza la sala 1 y ahí están los monstruos Pestruzota 2100 de vida, debilidad, agua y neutro Pestrucillo 2100 de vida, debilidad, agua y aire Y Pestruzatón 2100 de vida, debilidad, fuego y aire Vamos a dar codicia para todos Un poquito de suerte y arma Y a esperar aquí, viene Pestruzatón No ha hecho nada Ahora voy a dar alcance a estos Que están cerquita de Robina Y a dopar un poquito Aníbal Se viene el otro Pestruzatón No ha pasado nada Unos cuantos P.A.S. que reparte Dragnel Y montando guardia Esperando las Pestruces Ahí viene otro Pestruzatón Vamos con los P.A.S. No se les puede golpear porque hay una mesa redonda por delante La Pestruzota que ha dado alcance a un Pestruzatón Y roba, bueno mejor dicho, quita alcance con visión borrosa A este le vamos a tener que dar lo suyo Y quitarle alcance Para que se acerque Porque si no va a pegarnos desde muy lejos Aunque rompamos el reto Ahí tenemos a... El Cid que pasa a estar borracho con su ira Deza Toys One A ver si llegamos No, vamos a tener que esperar Por lo tanto prefiero sacar Al Dopeulosamodas Y doparlo bien Para que entre en combate Allá va El chiquitín de pelo largo Se lo está pensando Es inteligente Pero Lo hace tarde Allá va Con un cuervito por acá Y unas azotadoras Que no le han gustado nada A las Pestruzotas Ahí vienen los Pestrucillos Uh, quitan... Roban Peas Quitan peas Con Pestrupto Y han dado con la exhalación en clencle Han dado PMs y golpes críticos A todos sus coleguitas Que están cerquitas Bueno Voy a traerme aquí una Pestruzota Un asaltito por aquí Un asaltito por allá Y me voy a quitar un poquito de en medio Ahora llegará el otro Pestrucillo Y viene Rayito Rayito le mete masacrante de 1090 Y adiós Pestruzota Me voy a esconder aquí Le voy a pegar al Pestrucillo Una masacrante De casi 1000 Golpea los Pestruzatones Con bola de papas Que quitan de agua Y luego con Pestruz en celo Atrae a los personajes Y les baja La resistencia al empuje Con Pestrucidio Golpea los que están en línea Y roba fuerza Vaya vaya Que pedacito de alcornoque Es el Pestruzatón Vamos a golpearle Con aire Con las acosadoras Y al Pestrucillo también Hombre Ya que se queda mirando Parecía que Le daba pena Pues también te repartimos Para ti Hombre Así dormir calentito Los dos Mira mira Como Pestruz en celo Menos mal que estaba A la mesa Si no se me lleva Alan Iribsa Me voy para allá Relojito de pared Relojito de pared Golpe de chelor Ahí No se lo va a cargar Otro golpecito de chelor Son dos buenas collejas Con mano vendada Viene ese Pestruzatón Haciendo bola de babas Y se lo lleva Es que están en celo Estos al están en celo Están que se pegan por las paredes Oiga A ver la La rojita La Pestruzota Pega desde lejos Hombre se ha venido por un lado Con tal de pegar a Dragnel Y su me va a venir Estupendamente Vamos a ver Porque con el Cid Si llego A darle vulnerabilidades Y a ver si llegan No llegan las resacas Pero si los etilos Que le van a hacer algo de Dañito A ver con Tony Me le voy a ir para el centro también Con ese cuervo Me cargo a la Pestruzatón Con otros dos cuervecitos más Dejo el Pestrucillo Cerca de la eliminación Y animo a Gengis A que vaya hacia adelante Allá va El do pelos a modas Tiene ganas de entrar Pero él siempre con calma Intentando no despeinarse Esa melenita morena Que tiene Ahí está esa azotadora guapa Que destroza el Pestrucillo Y dos azotadoras Muy buenas Contra la Pestruzota Se vienen contra Dragnel Uno de los chiquititos cabreados Intentando vengar La muerte del otro Oye Como quita peas El Chiquinino Con ese piquito azul Pues hay que darle Tiene 2030 de vida Bueno Ya mucho menos Toma toma Y aunque gana peas Por los golpes Adiós Chiquinino Y a este Pestruzatón Le viene bien El asaltito Que le va a quitar 700 Que ricos Como ricas van a ser Las masacrantes Adiós Pestruzota Uy Que gordota explota Y ese Pestruzatón Que le queda 790 de vida Nos estamos riendo Es que las Pestruces Hacen de reír Muy bien Dibujada La verdad que me gustan bastante Y están entretenidas Seguimos lanzando Con ocra Las acosadoras El Pestruzatón Ahí golpeando De lejos Con bola de babas Luego el Pestruz En cielo Para quitar resistencia El empuje No importa Vamos a ver Sobre Este Pestruzatón Bye bye Chiquinino Y vamos a por el otro Otro relojito De pared A las Pestruces Les vuelven loca Los relojes De péndulo No sé Los relojes de pared Pero los de péndulo Que tengan un cucu Eso les vuelve loco Si es de pared Mejor Yo he visto Chocarse Pestruces Contra las paredes Con tal de saber Que había detrás Del cucu No sabían Si era un pajarito O una Pestruz Bien Pues vamos allá Nos queda El amigo Pestrucillo 2100 de vida Debilidad Agua y aire Pasamos con el Cid Se viene encima De Se suicida Porque se ha venido encima De Aníbal Y ha decidido Suicidarse El solito Pues dos cuervitos Por la face A esperar que acabe turno Dos peulos a modas Ojo Que dos azotadoritas Ahí te van a hacer daño Vamos a intercambiarnos Por él Para dejárselo A Los demás compañeros Porque lanzaremos Altruismo Con alguna nirsa De momento La partida Acabará Con Atila He invocado Cofre Vamos a ver Que tal Ahí está Cofre lanzando 75 de prospección Robina Dragnel Atila Altruismo Para todos Y una prohibidita Una llamita Uy No se la ha cargado Pues tiene que ser Gengis Entonces A ver si llega Con la hiriente Uy Hay que separar A Robina Echate para un lado Guapa Que le tengo que dar Con la hiriente A Pestrucillo Que explota Y así se acaba La sala 1 De la mazmorra La pajarera De Tor Pestruz Ahí está La recompensa 11 minutos Dos, cuatro turnos Y poca recompensa La que hemos llevado El lógico Es una mazmorra Para personajes Nivel 130 Y en la sala 2 Oh, cuidado Que nos encontramos Al Gruyestruz De nivel 118 Al Pestruzatón De nivel 116 Y al Pestrucillo De nivel 114 Esta es una buena sala Para intentar conseguir El reto Y así conseguir El logro Matador de Pestruces Pues así está situada La sala 2 En la que se va a luchar Ahí están Los Gruyestruz 2300 De vida De habilidad Fuego Agua Y para conseguir El reto Habría que hacer El estatua Todos los demás Ya los conocemos Vamos allá Ante todo Codicia Aunque es un arma De doble filo Suerte Y dominio Y a esperar quietos Ahí viene La calle Estruz No Cruz y Estruz Nada No han querido Saber nada Pues Voy a probar Dando Alcance Y dopando Al abuelo Otra Gruyestruz Aquí doy PAs Dominio Y a esperar Con Atila No me puedo mover mucho Pero voy a preferir Dar PAs A los Amodas Por las invocaciones Gengis Este si va a poder dar Al grupo delantero PAs Lástima Aquí Vamos a tener que esperar A que vayan viniendo Mira Se han llevado Con el Pestruz En celo Un poquito Al viejo Eso no me gusta mucho Vamos a mover A los Amodas Un poquito Hacia adelante Y así son dos Los que están arriba Venga Pues Primero A invocar Al dope Unos Amodas Y a doparle Como un condenado Este Hijo De los Beatles Tiene Muchas ganas De luchar Eso si Tardan Responder Ahí va Un cuervecito Y pimba pimba Azotadoras A las grulles Truz A las gorditas Mira Reciben un montón De PM Bien Han quedado ahí Bloqueadas Por su Pestrucillo Y otra invocación En este caso La espada voladora Que también ayudará A lo suyo Ganan muchos PM Gracias a los Pestrucillos Y golpes críticos Se nos va a echar Encima Vamos con Rayo Una masacrante Otra Y la espada voladora Que recibe PM Para que venga Más cerquita Luego Una grulla Estruz Mira, mira Con vuelo Brutal Se ha pegado Al dopeo Los Amodas Se ha recorrido Un montón de terreno Y al final Se lo ha cargado Con pie de grullestruz Ha hecho un crítico Y a tomar por saco El doperos Amodas Y eso que disminuía Daños Lo que no sé si es Haciendo golpe crítico Marta de uno Luego ha hecho emisión tóxica Y ha golpeado de fuego Bueno Vamos a esperar Vamos a darles Unas explosivitas Y un ojo de topo Ahí viene la otra grulla Estruz Va, se ha quedado ahí A medias A medio camino Los pestruzatones Ahí están De momento Ha habido suerte No han hecho un ataque Feroz Vamos a ver con Attila Si puedo llegar A la grulla estruz Bien Es encajadora Aguanta Los golpes Están haciendo ahí Mira Los guardias de seguridad Pestrucillo Pestruzatón No quieren que pasemos Por esa puerta Bueno Pues habrá que Esperar Ahí sí llega Las prohibidas De Gengis Vamos a provocarle A ver si viene por aquí Y se pega A Aníbal A ver A este Que tiene mala pinta Y pega bien El jodío Pestruzatón Es que este antes era Un vigilante chungo Allá viene el pestrucillo ¿Qué ha hecho? Un pestrupto Y un picozón Pues Vamos a ver Vamos a ver De momento Dos Golpes De crujidor Y después Le meto ahí El Dragonito Para que le deshechice Y le meta Un drago Fuego Ganamos todos Así daños Ha venido El pestrucillo Con pestrupto Ha pegado A estos tres Que estaban aquí Pega En bloque Pega En redondel Pues tenemos Al Pestruzatón Que con dos asaltos Va a caer Y aunque ha llorado Como un niño Le hemos Masacrado Ahora una absorción Quitamos algo más De vida Se viene La espada voladora Para quedarse Al lado De la grulla Struz Y Abuelito Dime tú A ver A la grulla Struz Le pegamos con arma ¿Qué ocurre? Que palma Y una masacrante Muy buena Contra El pestruzatón Ahora el turno Para la ocra Aquí tenemos A pestruzatón Vamos a darle Una acosadora Una flecha De retroceso Cuidado Que al lanzarla De retroceso Ha ganado 100 de potencia De daños generales No sé si ha sido Al chocar O al empujarle Ahí va Pues con esa Acosadora Me cargo Al pestruzatón Viene la grulla Struz Le queda poco de vida Bumba Bumba Ahí va Pues con el pie De grulla Struz Lo que parece Es que mata A las invocaciones De un golpe Porque no ha querido Podría haber atacado Tranquilamente A Rayo Pero no ha sido así Pues seguimos esperando Para conseguir hacer El logro Tenemos que hacer el reto Bien Ya tenemos a dos Ahí Con poca vida Vamos a ver Que ocurre Ahora con Gengis No vamos a atacar O si Así que aquí Hay un pestrucillo Tenemos cuatro pasos Vale Ese pestrucillo Se lleva A los ataques De Fuego Vamos con el Cid Podemos llegar Al pestrucillo A ver No Pasamos No hay que romper El reto Ahora Le toca A pestrucillo Que entra En estado invulnerable Eso no sé por qué Dice Activado Tal Pestrucillo En estado invulnerable Vaya Pues un turno Va a estar invulnerable El pestrucillo Bueno Bueno Pues vamos a por La grulla estruz Que tiene O tenía Dos cintos de escudo Vale Cae Ahora es cuando Hubiera venido bien Que el dragonito Lo hubiera Desechizado Pero bueno No sabía Que podía entrar En estado invulnerable Ese pestrucillo Por un turno Empuja El otro pestrucillo Se abre hueco A base de empujones El canijo Está también En estado Invulnerable O sea que En el turno 3 Los pestrucillos Entran en estado Invulnerable Vale A ver Turno para Rayo Podemos Deshechizar A un pestrucillo Y a otro Pero yo creo Que lo de No No se puede Deshechizar Vale No Se puede Deshechizar El tema De invulnerable Así que Tendremos que esperar Mientras Lanzamientos Contra el pestruzatón Que queda Dos de tierra Destructora Y una de Aire acosadora Dragnel Pues pasando También del tema Atila Yo creo que ese pestrucillo Sigue ahí En invulnerable Efectivamente El pestruzatón Hola Que acabo de hacer Una bocanada De calor Y le ha quitado 1200 al viejo Nada más Y nada menos Ya salen Los pestrucillos Del estado Invulnerable Se vuelve a ir Contra el viejo Bien Me cargo A uno De los pestrucillos A los que le estoy Cogiendo un poquito De manía Por chiquititos Y jodidos Ahí va Como se carga Al dragonito Al Pestruzatón Con Aníbal Ahí va Ahora ha sido Otro El que ha lanzado Lo de Invulnerable Pues hay que esperar Bueno Han matado Al dragonito Por lo visto Tantas veces Tres veces Pobrecito Matan al El dragonito Vamos a ver Si con armas Se le quita El estado Invulnerable No Ahí se quedan Con Attila Un altruismo No vaya a ser Que nos den Una sorpresa Otra vez Al viejecillo Vamos a ver Si se van acabando Ya El turno De invulnerabilidad Ya no está Invulnerable Y ahora hay que esperar A ver si el otro Lánzalo De invulnerabilidad Que esa es otra cosa Que puede ser Aquí está el pestrucillo Voy a traerle Y voy a golpearle Con asalto Y ahora A esperar A ver que hace Pues si Ha hecho Supervivencia De la especie Y ha lanzado Estado invulnerable O sea Que habiendo tres Ellos Lo lanzan una vez Cada uno Ostras Cuidadito Cuidadito Bueno pues nada Esperar turno Otro Corrimiento De turno Ahí Todos pasando Venga Nadie quiere pegarlo Pero porque Yo decía El otro Y mientras ellos Están ahí Con picozón Haciendo de las suyas A ver Tiene que llegar Tengo que pasar También turno Con Aníbal Para que llegue Al último De los pestrucillos Y ahora si salen Del estado invulnerable Bien 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 Pues nada Te ha tocado A ti Llevarte El estacazo A Gengis Si le va a dar tiempo Yo creo A lanzar altruismo Vale Por lo tanto Paso turno Paso turno Paso turno Gengis Lanza altruismo Y con el Cid Aunque Vamos a lanzarle Unos etiritos Perfecto Se acaban Las ala 2 De la pajarera De Thor Pestruz Recojo La experiencia Y los objetos De dropeo Pues nada Espero Iba a hablar Pero veo aquí Un bicharraco Y otro Hostia Esto es un museo El museo De los pestruzos Ahí está Este pestruzo Que puede tener 65 millones De años Y este Que puede ser Ahí va Si se le han caído Los huevillos Pues nada Bonita Pajarera De Thor Pestruz Ya estamos En la sala Tres Pero eso será En otro vídeo Animaos Porque está Preciosa Seguimos Conquistando La pajarera De Thor Pestruz Hasta luego Hasta luego Tres 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 Gracias.